¡Ey! Heridas viejas pueden florecer Caminos nuevos para andar No te quedes así Lo bueno va a venir Sonríos y nada más Brillante restos van cayendo sobre mí Estrellas sin lugar revientan por ahí Me pierdo en la ciudad Por acercarme a respirar las obras del montón ¡Oh! En el propio rey, sentado de la cita, ya me va a pasar Y no me voy a disparar No te voy a tomar, no te voy a morir No te voy a ir aquí en el hogar, viviendo por ahí No te voy a dejar de volar, no te voy a dejar de ir a la zona No te voy a dejar de volar, no te voy a dejar de ir Las palabras no alcanzan, tu pasión es fecha El dolor es inacabable, la esperanza es intenta Corra la trope de un bello, vuelvo a la fecha Que hace solo de su vida, todo el amor que quise hacer Mi parte de tu hogar, no soy de ti La pieza es mi lugar, pero está por ahí No quiero dejarme a decir nada La sola de tu hogar, no soy de ti La pieza es mi lugar, pero está por ahí No quiero dejarme a decir nada La pieza es mi lugar, pero está por ahí La pieza es mi lugar, pero está por ahí La pieza es mi lugar, pero está por ahí La pieza es mi lugar, pero está por ahí La pieza es mi lugar, pero está por ahí La pieza es mi lugar, pero está por ahí